Vienen de lejos caminos de tiza abriendo su... Estamos ahora con la mesa completa. Marina Paulotzo, les había contado, es directora del Instituto de Currículum y Evaluación de la Universidad de Lomas de Zamora y es una conversadora. Esto quiere decir que integra el blog Conversaciones Necesarias. Contanos mínimamente de qué se trata este blog. Bueno, somos un grupo de pedagogas de varios lugares del país que nos reunimos a conversar sobre temas fundamentalmente de política educativa y de pedagogía, a discutir, a hacer propuestas y bueno, hace ya dos años, tres años que nos estamos reuniendo y bueno, tenemos un blog que se llama Conversaciones Necesarias.org en donde escribimos también y publicamos sobre los temas de agenda educativa. Bien, y todos podemos leerlo y acceder a él. Les pedimos que accedan. Y estamos con Alberto Croche, es director de Transformar la Secundaria, que viene también este proyecto de hace unos años en la Fundación Voz. Bueno, gracias por la invitación. Estamos trabajando en eso, en tratar de que la escuela secundaria se transforme. Bien, es interesante también que independientemente del Ministerio de Educación de la Nación, las provincias tengan esta opción de emprender su propia reforma. Sí, creo que eso habla de la autonomía jurisdiccional para definir sus políticas educativas. Entendemos que Nación delinea algunas políticas, pero luego en el territorio jurisdiccional deben resolverse de acuerdo a los recursos y a la disponibilidad que la jurisdicción tiene. Claro, y al conocimiento y a las necesidades propias. Situarla, situarla en el territorio, exactamente. Seguramente ustedes leyeron materiales de la reforma. Me parece que desde los enunciados, después podemos analizar la implementación, si hay errores, si falta, pero desde los enunciados, ¿qué les pareció? Empiezo yo. A mí me parece una maravillosa iniciativa, más allá de lo que podamos también intercambiar. Creo que es una necesidad del nivel pensar en una nueva manera de hacer la secundaria, que va, creo, más allá de cambiar el diseño curricular. Creo que hay una lógica institucional y organizativa y política y pedagógica que se está intentando cambiar y que es necesario. Sí, yo te diría, algunos que van siguiendo lo que hacemos, hicimos una gran consulta a un montón de gente y esto nos dio una orientación y realmente pensamos que muchas de las cosas que están haciendo en la provincia van en esa dirección. De lo que la gente propone. Digo, la gente en un sentido amplio, estudiantes, profesores, directivos, funcionarios, investigadores, académicos, sindicatos docentes. O sea, realmente yo creo que es una orientación que va muy alineada, que por supuesto, como todas las cosas que se hacen, tendrán sus dificultades, pero en principio creo que va en la misma dirección, en una dirección bastante orientada a lo que esa consulta grande que hicimos, imaginaba o soñaba. Claro. Con respecto, ustedes enuncian el fin de la escuela secundaria y mencionan tres aspectos que me parece que coincidiríamos en que son esenciales. La apropiación de saberes para continuidad en los estudios superiores, la inserción en el mundo del trabajo y la participación ciudadana. Creo que desde hace mucho tiempo venimos diciendo que esto es lo esencial. Ahora, ¿implementarlo cómo? Bueno, en relación a la primera línea que es formarlos para continuar estudios superiores, estamos trabajando en articulación con las universidades y además hemos realizado una revisión de los saberes a construir en la escuela que creemos que están bastante más insertos en el conocimiento del siglo XXI y por lo menos esa es nuestra propuesta, ayudarlos a construir esos saberes. Con respecto a la inserción al mundo del trabajo, bueno, en el contexto nacional y provincial sabemos cuál es la dificultad que nos atraviesa, pero estos estudiantes seguramente van a trascender estas situaciones coyunturales, así que nos parece que fundamentalmente lo que tenemos que ayudarlos es construir el proyecto de vida. El proyecto de vida puede incluir la inserción en el mundo del trabajo, la inserción en un estudio superior o la decisión que ellos tomen. Y a nosotros nos parece que ahí hay que centrarse. Claro, ninguno de estos tres aspectos podría pensarse en forma aislada seguramente, ¿no? No queremos, supongo, una escuela secundaria solo para insertar a los alumnos en el mundo del trabajo. Exactamente. Y con respecto a la formación ciudadana, esta escuela tiene un espacio que consideramos que es fundante porque no lo hemos visto en otras propuestas, que es que los estudiantes tienen un taller de políticas estudiantiles que está dentro de su carga horaria y que fundamentalmente para nosotros es central porque queremos que la participación en la vida escolar les permita ir construyendo las primeras herramientas para participar ciudadanamente. Promueven incluso ustedes los centros de estudiantes. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, hay un tema, me parece que hace mucho tiempo que hablamos, de la fragmentación de las disciplinas en la escuela secundaria. ¿Por qué se las cuestionaba? ¿Por qué la fragmentación, esto de una hora de que no se relaciona nunca con, una hora de geografía que no se relaciona nunca con la de historia, una hora de química que nunca se relaciona con la de física, ¿por qué era cuestionable? Bueno, venimos de un mundo muy diferente al que estamos viviendo ahora, ¿no? Ustedes piensen que la escuela cuando empieza a pensarse no había ni siquiera, no, ni internet, muchas veces ni libros en disposición, entonces el docente era el que traía todos los conocimientos. Y uno necesitaba un conjunto de docentes parecido a la biblioteca que tenemos ahí atrás, ¿no? O sea, para darle la posibilidad a los estudiantes de acceder al conocimiento, pero ese mundo ya no es así. Hoy día los estudiantes acceden al conocimiento por un montón de caminos. Entonces, lo que necesitamos hoy es una escuela que enseñe a aprender, enseñe los caminos para aprender. Y en ese sentido, la multiplicidad disciplinaria no colabora con esa idea, más bien es necesario pensar en estrategias de enseñanza-aprendizaje que desarrollen en los estudiantes y que los estudiantes puedan desarrollar estrategias para aprender. Y en ese sentido no hacen falta demasiadas materias. Marina, ¿es lo mismo decir materias que áreas de conocimiento, por ejemplo? Depende. No necesariamente es lo mismo, pero muchas veces en la escuela decir área es decir disciplina. Porque, por ejemplo, un área es matemática, otro área es ciencias sociales, que es un grupo. Otra área es educación física. Los niveles de definición epistemológica de cada una son muy diferentes, pero son áreas escolares, no son áreas del conocimiento. Claro. Pero respecto a, si puedo hacer un comentario respecto a lo que se planteaba, que planteaban recién, el diseño curricular va a ser muy difícil que deje de ser disciplinada, por muchos motivos. Eso no significa que en la escuela sucedan otras cosas y otras maneras de relacionarse que tienen mucho que ver con los horarios de la escuela, más que con el diseño curricular, ¿no? Que los docentes se encuentren. Va a ser muy difícil porque además la formación docente es disciplinada. Entonces nosotros no tenemos profesores de interdisciplina, tenemos profesores de lengua, de historia y de geografía. Los docentes, como alumnos, aprendieron disciplinas. Como alumnos, digo, de pequeños. Como alumnos del profesorado, también aprendieron disciplinas. Y ahora, digamos, hay una propuesta que todo sea más integrado. El tema es quién los forma en esa dirección. Sí, eso decía hace un rato, esa es nuestra tarea, trabajar en esa construcción de ese espacio colectivo, que creo que es el centro de nuestra preocupación. Pero nosotros, más allá de enunciar, hemos enunciado las áreas de conocimiento y los saberes en área, pero creo que más allá de eso teníamos un propósito que perseguía la desescolarización del conocimiento y la vuelta a que los chicos vuelvan a tocar, a sensibilizarse con los textos de los autores. O sea, lo que buscamos es que vuelva a aparecer la forma en que conoce un campo disciplinar, la forma en que podemos acercarnos al texto de un autor. Estamos buscando otra vez que vuelva a la escuela la construcción de ese conocimiento que responde, responde, bueno, en el caso de nuestra propuesta curricular, a las disciplinas que están agrupadas en un área. Esa era nuestra intención. Ahí vamos a hacer el acompañamiento. Claro. Yo digo, ¿qué complejo es esto de la escuela que no puede parar? Porque a lo mejor uno tendría que decir, a ver, esperemos, capacitemos primero a los docentes y después... Es imposible. Tenemos, en la provincia tuvimos, este sería como el tercer gran cambio curricular. El primero, que fue de la década del 80, comenzó con una experiencia piloto. Una, dos escuelas, un trabajo muy fuerte de acompañamiento y luego se fue expandiendo. El segundo, hicimos eso. Primero formamos durante un año y medio y luego implementamos. Esta es la tercera vez y dijimos, vamos a ir construyendo a medida que vamos implementando. Porque nos parece que el saber de la práctica se construye en la práctica. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Marcia Ferreira escribió, la reforma educativa en la escuela secundaria fue muy cuestionada por la comunidad docente. ¿Es así? ¿Les llegaron a ustedes cuestionamientos y cuáles en ese caso? Claro, tuvimos una época de trabajo conjunto, junto al sindicato, donde era bastante sencillo que llegaran los documentos a la escuela y que se pudiera dialogar sobre las propuestas y los documentos curriculares. Y luego hubo un conflicto que nos atravesó y ese conflicto coincidió con la llegada de los documentos curriculares. Entonces, ahí empezaron a haber una serie de cuestionamientos. No se aprovecharon al máximo los espacios de consulta y de debate. Y bueno, eso es lo que aparece como en este comentario. Uno de los temas, y ustedes habrán leído, y creo que es uno de los temas que hizo ruido, es el de la carga horaria. Bueno, ¿qué nos parece esto de la carga horaria que parece que fue cuestionado porque algunos docentes pasaron a tener menos carga horaria, o sea, a ganar menos? No, no, de ninguna manera. A ver. No solo se ha, digamos, se ha incrementado el máximo compatible de horas en la escuela, sino que la concentración de horas, digamos, del cargo en una escuela, permite cierto trabajo, creo que uno de los docentes lo manifestaba, un trabajo mucho más vincular, centrado en el establecer el vínculo con el establecimiento y con el otro. Lo que hubo fue una concentración horaria. De manera que docentes que trabajaban en tres o cuatro establecimientos concentraron su cargo en aquellos establecimientos donde tenían mayor carga horaria. ¿Y por qué produjo esto, ese malestar? Porque primero, en ese periodo de conflicto, se construyó el fantasma de la pérdida del trabajo, del ajuste y de la precarización laboral, pensando en que esto era una reforma de corte neoliberal que tenía como intención reproducir los modelos de la década del 90. La verdad que esto lo hemos podido desmitificar en la implementación misma de la escuela. Hoy tenemos en las 58 escuelas de la provincia, 2.300 cargos para 1.600 docentes, o sea que los docentes están con más de un cargo, la mitad de los docentes. Así que nos faltan profesores, hay unidades curriculares nuevas, como por ejemplo lenguajes artísticos con la incorporación del teatro, o ciencias sociales con la incorporación de la filosofía, que demandan profesores formados en esos campos, y que realmente para la provincia es una necesidad. Bueno, difícil pensar que es una reforma de corte neoliberal cuando en los pilares ustedes dicen reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos, sujetos educativos y sujetos políticos. Mirta, si me perdonás por algo que dijo recién la directora, a mí me parece que hay un tema que sí que es muy clave, ¿no? Ninguna de estas reformas se puede hacer si no hay mayor inversión presupuestaria. Y esto tenemos que ser todos muy conscientes. Por eso desde muchas organizaciones estamos insistiendo en que es necesaria la generación de una nueva ley de financiamiento educativo, porque si no tenemos recursos para hacer una reforma así, es muy difícil hacerla. Estamos pensando en un sistema que sea de mayor calidad, por muchas de las cosas que estamos comentando aquí, y eso implica mayor inversión. Se pueden optimizar recursos a veces de los que ya tenemos, sí, pero con eso no alcanza para hacer una reforma, porque además, si esta escuela funciona mejor, va a ser que haya muchos más estudiantes que se queden en la escuela. Entonces, la mayoría de las secundarias del país, que hoy tenemos cinco o seis secciones en primer año y terminamos con dos o tres, si nos va bien, si les va bien, vamos a tener seis secciones terminando. Eso implica en el país la generación de muchas nuevas secciones, y eso es una muy buena noticia para los que nos entusiasma que todos los estudiantes estén en la escuela de verdad. Que creo que es el gran desafío que tenemos los que queremos una secundaria distinta. Por supuesto que no alcanza con que se queden, porque queremos que aprendan mucho, pero todo esto implica, evidentemente, más inversión. Y ese es un compromiso que es de toda la sociedad. Tampoco es un problema solo del gobierno, pero sí el gobierno nacional tiene una responsabilidad, y los gobiernos provinciales también. Y creo que ese es un desafío muy grande para entender un poco hacia dónde tiene que ir una reforma de este tipo en todas las provincias del país, más allá que hoy hablemos de Río Negro. Bien, le damos en el próximo bloque la palabra a Marina para redondear este tema y enseguida volvemos. Gracias.